El Bautismo del Espíritu y la Testificación Los Adventistas del Séptimo Día, al igual que muchos otros cristianos, hemos predicado la segunda venida de Cristo durante muchos años. Creemos que Cristo podría haber venido antes. Si hubiesen sucedido determinadas cosas, la parábola de las diez vírgenes enseña que el regreso del novio demorará. ¿Qué está en el centro de esta demora en el regreso de Cristo? Creo que hay dos razones. Primero, el pueblo de Dios no está preparado. Segundo, la obra de predicar el Evangelio al mundo, de advertirle sobre la venida de Cristo y los acontecimientos relacionados con este suceso no han ocurrido. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14 no ha llegado al mundo como debiera antes del regreso de Cristo. Grandes y terribles acontecimientos deben producirse en esta tierra justo antes de la segunda venida. En el pasado, el pueblo de Dios no estuvo preparado para esos acontecimientos, como en los días de Noé, cuando el diluvio no vino hasta que la advertencia del diluvio hubo salido a los habitantes de la tierra, y el barco estuvo listo para el diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El mensaje de advertencia cerrado en el barco o la iglesia estará preparada, entonces vendrá el fin. ¿Cómo llevó Cristo el solemne mensaje de Noé al mundo de la época? Pedro nos lo cuenta en su primera carta. El Espíritu Santo que vivificó a Cristo o lo levantó de la tumba es el Espíritu por el cual Cristo predicó mediante Noé a los hombres y mujeres que eran cautivos o prisioneros de Satanás. porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarlos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en su espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca el cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por el agua. Números capítulo 27, 15 y 16 indica que la Biblia utiliza las palabras espíritus para referirse a hombres y mujeres vivos. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación La Biblia además indica que en el término cárcel o encarcelados puede referirse a hombres y mujeres bajo el poder del pecado y del engaño de Satanás. Por consiguiente, vemos por la escritura que fue la segunda venida de Cristo. Cristo hablará por su Espíritu Santo mediante cristianos llenos de su espíritu para preparar al mundo para la segunda venida. Por muchos años, he sido cristiano y adventista del séptimo día. En mi denominación, al igual que en muchas otras organizaciones cristianas creo que se ha dedicado mucho tiempo y dinero en planes, programas y métodos para llevar a Cristo al mundo. No estoy en contra de los planes, los programas y los métodos pero me temo que hemos dependido de esas cosas con demasiada frecuencia para terminar la obra de Dios. Los planes, los programas y los métodos no terminarán la obra de Dios. Los grandes oradores, los maravillosos conciertos musicales cristianos o los satélites no terminarán la obra de Dios. El Espíritu Santo de Dios terminará la obra de Dios. El Espíritu de Dios que habla y ministra a través de los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios